Hey que tal mis decomiqueros, soy Decotapia y esto es Nervur, me encuentro en las puertas de Expendio Café Blasón Sucursal Jalatlaco para presentarte un poco acerca del arte late, así es que vayamos con este video especial Como te comento en este video vamos a abordar un poco acerca del arte late Para eso voy a hablar con un experto en esta área porque la verdad lo mio son los comics Así es que vamos a buscar a nuestro barista Y bueno me encuentro con Freddy Ramirez Mota, el es el encargado de este Expendio Y nos va a explicar un poco mas acerca de todas estas curiosidades que tienen con respecto al café Presentate Freddy Hola, yo me llamo Freddy Ramirez Mota, soy el encargado de estos Expendios, trabajo para la marca Café Blasón Este, pues bienvenidos Me comentabas que eres barista, que es un barista? Un barista es la persona especializada en la preparación de café, somos como los barman de las cafeterías Dentro de ser un barista, que funciones realiza? Mira, nosotros involucramos todo lo que tiene que ver con la preparación de todos los tipos de bebidas Desde métodos de extracción, preparaciones a base de espresso, métodos de infusión, todo y todo Ok, mis decomiqueros preguntan y quieren saber como es que se hace el arte late, me puedes decir que es el arte late? Claro que si, para empezar, el arte es una bebida, esta bebida es a base de espresso y lleva un decorado El artelatista es una persona capacitada para hacer estas figuras, diseños increíbles, cosas espectaculares que pueden hacer Los baristas tenemos noción especifica del arte late, pero quiero recalcar que hay personas que se especifican Y son pero muy muy buenos en la parte de los decorados ¿O sea que un barista no es un maestro de arte late? No, son muy diferentes, pero nosotros como baristas tenemos noción porque abarca dentro de nuestras funciones Pero si es importante que hay artelatistas especificos, hay concursos exclusivos de arte late, hay concursos de barismo que son diferentes Pero que también tienen que ver con el café ¿Le podrías comentar a los decomiqueros como es que alguien se hace barista? ¿O como es que adquieres el grado de barista? Mira, para ser barista tienes que certificarte, tienes que pasar por varios exámenes, desde fundamentos, cursos básicos, ya profesionales Tienes que ver toda la parte del café, desde lo que tiene que ver con siembra, cultivo, maquilación, hasta producto terminado Y ya barista, barista como tal, es la persona que los prepara Debes tener conocimientos sobre todo lo que hay detrás de una taza de café para tú poderla presentar y entregar Digamos todo lo sensorial, todo lo que viene detrás y ya producto terminado ¿Nos podrías hacer una demostración de arte late? Podemos hacerlo Ok, pues vamos a ver una demostración de arte late Pues bueno amigos, les vamos a mostrar como se hace un late Para esto vamos a ocupar una cafetera, como les comenté, es a base de espresso Nosotros tenemos aquí nuestro café Vamos a moler al momento, vamos a preparar nuestra bebida Posteriormente voy a cremar mi leche para preparar Paso a paso les vamos a ir mostrando un poquito y espero les guste Se den, nuestro portafiltro debe quedarse limpio, seco, caliente Vamos a moler nuestro cafecito Dense cuenta que para tener calidad hay que molernos al momento, tener granos de calidad Super importante que nuestro café quede bien compactado Así es como se debe ver nuestro café espresso Ahora lo que vamos a hacer es acremar nuestra leche Lo que nosotros estamos haciendo aquí es inyectarle, evaporar a nuestra leche para formar una crema Acá nos va a dar una consistencia cremosa y nos va a ayudar a hacer nuestro plato La limpieza de nuestro equipo es super importante Espero que se pueda ver ahí Este estilo ¿Cómo se llama? Este es un late pero por medio de caída libre Realizamos las figuras sin cortar Quedándonos así Posteriormente vamos a hacerle que es decorado Pues bueno chicos ahora vamos a hacer la otra forma de hacer cartelate Para que pongan mucha atención Tiene siempre el mismo procedimiento, vamos a hacer la base de espresso Vamos a hacer un vertido pero lo vamos a decorar Decorado ¡Gracias! Aquí lo que vamos a hacer chicos son formas básicas Creamos una base Alcanzan a ver que se va formando ¡Gracias! Aquí la parte bonita es que el barista puede decorarlo Y hacer creaciones muy muy bonitas No sé, ¿qué les parece? Coméntenos ahí Si quieren alguna figura en especial y se las podemos hacer Y bueno ya conocimos un poco acerca del arte late Pero ahora me toca a mí realizar una de estas creaciones Así es que le voy a pedir apoyo a Freddy para que me asesore Y realicemos una figura de cómics Claro Ahora yo le voy a apoyar con la parte del café Y lo va a hacer el decorado Así es Bueno mientras Freddy realiza lo que ya conocimos antes Agradezco a Xpendio Blasón por haberme permitido grabar aquí Te invito a que si eres de la ciudad de Oaxaca Los visites En verdad te va a encantar su café, su bebida El ambiente es increíble Combinan mucho esta temática de bebida solamente a base de café A mí me encanta venir aquí a disfrutar de un cómic Estar con mi esposa Y claro disfrutar de el mega ambiente que tienen aquí Aquí abajo te dejo la dirección para que visites Xpendio Café Blasón Freddy ya tiene listo Ya va a estar terminando A ver si me sale, espero que sí Bueno aquí ya tiene lo que es el lienzo Por así decirlo Ahora yo me voy a encargar de dibujarlo Así es que voy a pedir asistencia a mi segunda cámara Y bueno ya tenemos de este lado nuestro lienzo De nueva cuenta y ahora sí vamos a dibujar Voy a intentar hacer esto Oaxaca Bueno No sé si se alcance a ver Pero traté de hacer un Batman, bueno el logo de Batman A ver Freddy del 1 al 10 Siendo realistas y sinceros Un 11 Ahí está, de ese lado tenemos Nuestro Batman Y bueno esto es un poco Y bueno esto es un poco de lo que es El arte, el arte Recuerda suscríbete, dale like, compártenos Y también dale like a nuestra página Y nos vemos en el siguiente cómic